Es por ti que el destino de tu brazo está aquí Tú habrá bailar, bailar es la guansada, mi amor Ven a mi lado, corazón Baila conmigo solamente, no olvides de tu piel Eres mi sueño de tu ser, mi sueño de tu ser Baila esta besada, es lo que me deseo contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Baila esta bachata Baila esta bachata, es lo que me deseo contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Baila esta bachata 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 Baila esta bachata, es lo que me deseo contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Baila esta bachata 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 Baila esta bachata